Hey, hey. ¡Ambuma! Oh, oh, oh. Yo me tani juoca, y me llevas todo el sentidico. Tadico y tu ruego con tremenda jovenía. Yo me lo explico y tu me mata con la cara pastilla. Tienes la neuropatía. Tienes la puerta vacía. Tadico y tu ruego con tremenda jovenía. Que tú no tienes ticket, eh, eh. Esta música para que te grite que tú no tienes ticket, ay. Y escudo tu pegue, ah. Seguíte el pique que tú no tienes ticket. No tienes ticket. Ah, que tú no tienes ticket, ay. Que tú no tienes ticket, eh. Y escudo tu pegue, ah. Seguíte el pique que tú no tienes ticket. Yo no me engañan. Tú no tienes ticket. Tú no tienes nada, no. Tú no eres casita. Con otra mamá que me piste, que yo sé que aquí te encanta vivir. Del pique. ¡Suscríbete al canal!